...en 2014, ese es el último inventario que se tiene y a partir de ese mapa es que se está generando. Quienes por este, después de 2014, no podrán tener este certificado de atarde responsable ambiental. El segundo es el Programa Estatal de Desarrollo Ubaldo y Gobernamiento Ecológico Territorial, en terceros sus programas municipales, este año la prioridad es que los 100 municipios con denominación de origen tenga los programas municipales, el cuarto las áreas nacionales protegidas y el quinto las zonas arqueológicas. Tenemos la nación de agave al lado de la zona arqueológica, entonces es muy importante también cuidar todos esos aspectos. Aquí pueden ver el mapa, de todas maneras está interactivo, como decía, por su plataforma y en la aplicación, ustedes pueden ver claramente es compatible el 64.70% de la superficie de estos siete municipios. Sin embargo, 35.30% no, y ahí viene el concepto por cada municipio, es decir, lo verde es compatible, lo rojo no es compatible para privilegiar la zona de las áreas naturales y las zonas boscosas. Este zoom es para que ustedes puedan ver cómo funciona la plataforma y puedan entrar, estamos entrando en este momento para identificar nuestras áreas naturales protegidas, estamos entrando primero, bueno, pues entramos a las estatales, también a Sierra Gorda, aquí es el MOSS, el Modelo de Ortenamiento Sustentable del Territorio, esto también está en la página de la Secretaría disponible para todos ustedes, tiene cada una de las unidades de gestión ambiental territorial, las actividades compatibles, las líneas de acción, toda la parte que, bueno, puede determinar las actividades como usos de suelo e incluso los ecosistemas con los que se puede contar. Es fundamental que conozcamos esto, porque nadie ama lo que no conoce, y estos son los recursos naturales que tenemos ahí. Este, bueno, pues también ustedes pueden entrar, no solamente en Google Earth, sino en la propia página de la Secretaría para poder ver esas superficies y las características. Ya si hacemos un uso eficiente de nuestros recursos, podemos asegurar, poder contar con cualquier actividad, solo en el lugar adecuado. Y esto, esta plataforma, esta disposición de todos ustedes, es esmaor.guanacuato.gov.mx, agave, agave. Aquí, como decíamos, me están ayudando a hacer el trazo, pero podrían meterse también desde su teléfono, trazar aquí en este momento a ver si esta fuera una parcela, un polígono, lo trazo, guardo el análisis, el polígono, me salen aquí los resultados, es de 10.32 hectáreas, de los cuales me ponen cuál es compatible, cuál es, dicen ahí compatible, 84, 89, 54, luego lo que no es compatible, el desglose del programa estatal. Todo eso, tengo que imprimirlo para poderlo mostrar al Consejo Regulador de la Secretaría. Yo sí quiero también hacer un reconocimiento al equipo de la Secretaría, porque con recursos propios, diseñó esta plataforma, lo diseñaron en tiempo récord, en solo cuatro meses, no por nada, bueno, Jalisco contrató una consultoría que les costó como un millón de pesos en la edad como un año, fueron nuestro modelo, ahí nos facilitaron, pero aquí lo hicimos con recursos propios para poderlo presentar. Este es el reporte, ahí que viene la compatibilidad, esto es lo que se tiene que entregar ante el Consejo Regulador de la Secretaría. Es un trabajo articular, sociedad, gobierno, sector público, sector privado, para apostar a que tengamos productos sustentables, a que nuestra economía verdaderamente sea sustentable. Y aquí viene, bueno, pues como decíamos, cada una de las capas que tendría desarrollado, no sea automático, ustedes no nos trazan el polígono, y piden este informe que se tendrá que estar presentando. Para ello, hemos estado trabajando, estas fotos del convenio de colaboración, talleres con los municipios, agradecer a las alcaldesas que estuvieron ahí participando, incluso casi todo el día, a ver cómo vamos a articular y a cuidar esos recursos, y de igual manera, bueno, lo que hemos estado trabajando con los productores, en la siguiente diapositiva, con las autoridades federales, para, bueno, pues privilegiar, como decíamos, que este producto, acá de Tequila, verdaderamente sea no un modelo, a nivel país, sino a nivel mundial. Muchas gracias, y pues estamos para servirles, y para trabajar juntos, para seguir construyendo la grandeza de México, que es bueno. vamos a continuación, a invitar a los alcaldes, con problemática en este tema, a firmar el convenio, este compromiso, haga de libre de deforestación en Guanajuato, para cumplir, ya se cumplir, el artículo 4º, párrafo 5º, de la Constitución Política, de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual, se reconoce, que toda persona, tiene derecho a un medio ambiente sano, para su desarrollo y bienestar. Es compromiso del municipio, trabajar para lograr la gestión sostenible, y el uso eficiente de los recursos naturales, así como proteger, preservar y restaurar, los ecosistemas, de cuyos elementos dependen, la cadena productiva, acabe en Tequila. Gracias, Chalito. Efectivamente, en la firma del convenio, fueron los alcaldes, de las administraciones, 2018-2021, quienes suscribieron, este compromiso. Ahora, queremos firmarlo, junto con estas administraciones, 2021-2024, aprovechando también, la presencia, pues de todos ustedes, trabajando juntos, y deseamos, los tres órdenes de gobierno, pero también, bueno, pues con el sector privado, que está aquí presente, tanto el Consejo Regulador, como las tequileras, tenemos aquí las dos, tres tequileras, muy importantes, aquí del Estado, participando, entonces firmando ese compromiso, por una gabe, que sea libre de deforestación. Gracias. Gracias. En este momento, cada uno de los alcaldes, están plasmando su firma, una vez que lo realicen, voy a invitarlos, por favor, a que lo muestren, todos al unísono, por favor. Nos faltan el alcalde de Péjamo, perdón, pero es el que más plantas tiene, entonces aquí, me daos que se nos pase. Muy buenas. Fuerte aplauso, por favor. Los invitamos a ocupar sus lugares y vamos a ceder los micrófonos al Secretario de Turismo en el Estado, Juan José Álvarez Brunel. Adelante. Muy buenas tardes, bienvenido a todos ustedes, gobernador, nos da gusto saludarte, saludar a todos los que están en esta mesa, con nosotros compartiendo el presidio, y por supuesto a los alcaldes, a los productores de Tequila del Estado, a mis compañeros de gabinete, y bueno, pues felicitar, por supuesto, a nuestra Secretaria de Medio Ambiente, Marisa, porque en este continuo trabajo que ha sentido desarrollando, particularmente en este tema de hacer la unión al Gave sustentable, y me da mucho gusto estar acompañando el primer día de hoy. Yo les quisiera decir que para el turismo es muy importante lo que hoy estamos siendo testigos, porque nos permite adicionalmente a los temas del medio ambiente que ya nos ha compartido la Secretaria, pues nos da la oportunidad de construir de manera transversal también recorridos y productos turísticos muy, muy importantes. En ese sentido, lo que hoy viene haciéndose en la región de Tequila, pues es importante, la denominación de Tequila es importante, pero como vieron, dijo ella, todo el territorio del Guanajuato es un territorio susceptible de la producción de agave, y también considerar que la denominación de origen fiscal en el norte y en el oeste del Estado juega un papel muy, muy importante. Justamente hace unos minutos, cuando llegaba y la saludaba, le comentaba precisamente de lo que se está trabajando en esta transversalidad por la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiental y Rural, desde ahí, y también por la Secretaría de Salud Económico, en el tema de la producción de agave y sobre todo, perdón, la producción de mezcal, pero sobre todo por los destilados de agave. Hay que recordar que en Guanajuato hay un número importante de destiladoras que aprovechan precisamente esta característica para hacer estos destilados y que nos permite seguir avanzando en ese tema. La problemática que nos ha compartido la Secretaría hoy es que alcanza a todas las producciones de agave y por ello es tan relevante el que el día de hoy estemos siendo testigos de este avance en el que en conjunto con el Estado del Jalisco venimos trabajando de la mano para que esto se vuelva en un tema más sustentable y que entendamos la importancia que tiene tener una noble familia con la plantación y que en ese sentido Guanajuato continúe viviendo grandes historias como decimos en turismo y una de ellas está precisamente hoy aquí en este lugar de Péjamo en donde estamos siendo testigos de lo que aquí está sucediendo. Entonces, pues muy contento y muy agradecido de ser testigo e invitándonos a los productores y por supuesto a los diferentes alcaldes a que en esta transversalidad construyamos también más productos turísticos relacionados con el medio ambiente y la sustentabilidad que va de la mano con el programa de sustentabilidad turística en el que Guanajuato es el único Estado que lo tiene el país y en ese sentido vamos a seguir trabajando y continuando con esta encomienda que hacemos a la razón. Muchísimas gracias y buenas tardes y buenas tardes Secretario, muchísimas gracias Vamos a hacer las palabras en este momento a Martín Muñoz Sánchez Él es el comisionado técnico del Consejo Regulador del Tequila Acero Gracias, buenas tardes a todos y buenas tardes Saludos respetuosamente y afectosamente al gobernador de Guanajuato Diego Silvia Rodríguez a María Isabel Martínez Matillas Secretario de Medio Ambiente y de la Comisión Territorial a don Hernardo a los puestos y a la empresa Tequilera de Guarrabeco a los miembros de Presidium a los presidentes municipales que hoy nos acompañan y a los medios de comunicación a todos ustedes y buenas tardes Hoy es un día sumamente importante para la industria tequilera porque se cristaliza un paso más en nuestra agenda de sustentabilidad que desde hace varios años se ha robustecido por la voluntad de agaveros tequileros y de los gobiernos de los estados que forman parte de la denominación de origen tequila en sus tres niveles de vida al tratarse de una de las agroindustrias más emblemáticas de México los más de 26 mil agaveros que hoy en día conforman esta cadena productiva así como las 174 empresas productoras de tequila se han comprometido por fortalecer las buenas prácticas en sus procesos estableciendo esquemas que ayuden a la sustentabilidad del sector tequilero en particular con esta iniciativa el sector agavero deja patente su total respaldo siendo conscientes de que hoy es el momento de regresar a la naturaleza un poquito de lo mucho que le ha otorgado a esta agroindustria de tequila que regalaron las funciones naturales ideales para que se desarrolle el agarre tequilano en la nueva variedad azul que es la materia prima única que se permite para la elaboración de nuestra vida nacional por excelencia en tequila hablar de deforestación es sin duda un tema de carácter mundial México se encuentra entre los primeros cinco países con mayores pérdidas de bosque primario que de acuerdo con lo más por eso hoy que se concreta el trabajo de este gobierno para lograr tener el mapa de legitimidad en Guanajuato para la certificación de agarre responsabilidad contribuimos con un granito de la arena más en la búsqueda de un mundo mejor mejorando nuestra huella ambiental como sector ya que con este esfuerzo de Guanajuato sumando ya al mapa que tenemos en Carisco establecido estaremos alcanzando prácticamente el 88% del total del agarre establecido en el territorio protegido con la destinación de origen tequila y cuyo destino es precisamente la elaboración de tequila ahora como ya se ha mencionado como explicó perfectamente Marisa mitigará el establecimiento de plantaciones de agarre en zonas asociadas a procesos de cambio de uso de suelo que hayan causado deforestación y es que el cultivo del agave ha tomado tal fuerza hoy en la industria del tequila que cuenta ya con más de mil millones de agaves en el entario tan solo en el estado de Guanajuato ya lo vimos hay más de 144 y 45 millones de agaves en los cuales están establecidos sobre prácticamente 42 43 mil hectáreas en este estado representando por supuesto el segundo estado de la importancia para este cultivo del agarre el compromiso con la implementación de A es que no se podrán registrar ante el consejo regulador que detectiona plantaciones de agarre en predios que no hayan sido guardados previamente en el mapa de elegibilidad elaborado precisamente por la Secretaría de este estado de manera que se convierte ahora en un requisito ante este organismo de orden de la conformidad para poder registrar una adaptación de agarre estas reglas de operación han sido y serán y aprobadas en todo momento por los comités técnicos y dispuestos del consejo regulador de tequila como no es el comité de certificación el comité económico quienes validarán en conjunto precisamente con el gobierno del estado de Guanajuato los vamos a seguir en esta implementación de esta herramienta a la certificación a la que también se sumarán a gaberos de Michoacán y Cayería próximamente también por supuesto Panaglipas como estados que integran el territorio de la primera denominación de Tequila que tenemos en México desde el 1934 esta con diálogo que no parece ser la primera certificación sobre desforestación de bebidas alcohólicas a nivel mundial al utilizar una materia que no causaron desforestación lo cual nos ha ocurrido muchísimo esta certificación se suman las acciones que ya realiza la industria tequilera en temas de sustentabilidad como la inversión en plantas tratamientos de minasas o el costeo de bagazo uso de biogás y los compromisos de reducción de emisiones de carbono de energía eléctrica tratamiento de aguas establecidos en conjunto con el centro de los cuales establecimos metas a 20-25 y a 20-30 locales necesitamos estar a la guardia en el tema de sustentabilidad y creemos que vamos por el camino correcto nos ha colocado nuestro agradecimiento al gobierno del estado de Guanajuato el gobernador Diego Sanue por supuesto por la voluntad de trabajar en conjunto con la industria privada y apoyarnos con toda la capacidad operativa de la Secretaría de Medio Ambiente de este estado para lograr cristalizar este proyecto a la secretaria de la República de Medisa por su apoyo fundamental para que la medusa que pudiera hubiera también concluido este proyecto de área en este estado durante casi tres décadas el Consejo Revolver de Tequila ha trabajado por parte de nuestra vida nacional pero el principal trabajo es el que realizan las más de 70 mil familias que dependen de manera directa o indirecta de esta agroindustria los gimadores los horneros los maestros tequileros los agaveos por supuesto envasadores comercializadores cada uno de los mexicanos que todos los días llevamos acá llevamos el tequila en el corazón enhorabuena a todos por este esfuerzo y sigamos poniendo un alto a nuestra primera de la Secretaría Mexicana del Reganio de México para el mundo de aquí muchas gracias a continuación la participación del presidente municipal del Péngamo Guaranhuato con ustedes Omar Gregorio Mendoza Flores si bueno buenas tardes tengan todas y todos los presentes saludos cordialmente a nuestro gobernador al licenciado Diego Silvia Rodríguez Vallejo saludo de igual forma y agradeciendo y felicitando al mismo tiempo por el trabajo realizado la Secretaría de Medio Ambiente Ortiz Matilla muchas gracias por esta iniciativa pero sobre todo por esta herramienta que nos va a apoyar en ser realmente un Estado sostenible pero sobre todo como bien lo comentaba que tengamos la primera certificación a nivel internacional desde el punto de vista ambiental de igual forma pues hago la presentación que hace el maestro de ceremonias pero también quiero agradecerles a todos a los secretarios de Estado que nos acompañan de desarrollo económico a mis compañeros alcaldes que están aquí presentes agradecerles de todo corazón el que hayan estado aquí y que nos sigan acompañando para nosotros es histórico el que haya tantos alcaldes al mismo tiempo bienvenidos a esta su casa de igual forma saludar a Alejandra Aguilar Ramírez directora de geomática informática ambiental y territorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco saludar a don Leonardo saludar a la representación del Consejo Regulador de Tequila nuestra diputada Michelle y saludarlos con mucho afecto aprecio y agradecimiento a todos y cada uno de los presentes como bien saben Benjamo es y será su casa para hacer equipo pero sobre todo también para escribir la historia de Guanajuato y en este caso de un Guanajuato sostenible hoy estamos escribiendo no jamás en la historia de nuestro Estado teniendo con el Tequila y con Pénkamo siendo el municipio pionero en la producción de tequila fuera del Estado de Jalisco con una denominación de origen establecida para nosotros es un honor poder ser sede de la presentación del mapa de compatibilidad de agave libre de deforestación en el cual es parte fundamental en el cumplimiento del convenio firmado el año pasado por los dos estados Guanajuato y Jalisco y al igual por todos los municipios que componen la denominación de origen para el desarrollo de la primera primera bebida nacional con la certificación de responsabilidad ambiental contar con esta certificación para nosotros es fundamental en un ámbito de competitividad internacional y sobre todo por las condiciones climáticas que actualmente se desarrollan en nuestro planeta con la finalidad de tener una responsabilidad compartida por ello debemos coordinarnos y trabajar en equipo las autoridades estatales federales y municipales así como los integrantes del sistema productor de la agave para un desarrollo ordenado y sostenible este trabajo no es un trabajo únicamente de los siete municipios que contamos con la denominación de origen a nivel estatal todos debemos entrarle porque todos presentamos una problemática actual de una siembra en ocasiones o en algunos casos desmedida precisamente por los costos y por el costo de venta que tiene o por la ganancia que tiene este producto la problemática cada vez es más evidente para los que conocemos el sector y hoy tenemos que poner en marcha este tipo de estrategias y queremos mantener nuestra riqueza natural pero sobre todo para que realmente el sector tenga esa rentabilidad a la que todos y cada uno de nosotros apostamos no podemos permitir que sigan deforestando el planeta para plantar de la gana en el caso de Pénjamo un área natural protegida la sierra de Pénjamo no podemos de una otra manera permitir que se siga deforestando con el afán de poder llevar a cabo la siembra de la gana y por ello también contamos y tenemos el compromiso para que a través de los instrumentos de planeación correspondiente como lo particular es el plan de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial abonemos desde la competencia municipal a la protección pero sobre todo a lo que es la cosecha de un producto totalmente amigable con el ambiente debemos de buscar esta sostenibilidad y eso es responsabilidad de todos por ello es fundamental impulsar esta certificación para salvaguardar la grandeza natural de Pénjamo y de los otros seis municipios en particular del estado de Guanajuato que integran o componen la denominación de origen gobernador como sabe siempre hemos estado cerrando filas estamos a la orden y cuando se trata de buscar el bienestar que es lo más importante en nuestra sociedad y en nuestras familias estamos puestos para echarle ganas y salir adelante de manera organizada entre el gobierno estatal en este caso los gobiernos estatales el gobierno municipal las familias las casas productoras y como bien lo dijeron todas aquellas personas que están incorporadas a esta cadena productiva y de valor vamos juntos por un futuro mejor por Pénjamo por la denominación de origen por un producto que realmente tenga esa competitividad a nivel internacional pero sin lastimar el medio ambiente muchas gracias a todos sean ustedes bienvenidos a su casa que es Pénjamo y de nueva cuenta gracias buena tarde que de los bendiga todos muchas gracias presidente municipal y a continuación palabras a cargo de Leonardo Rodríguez Moreno él es director general de Casa Corrales muy bueno para mí es un orgullo tener a todos ustedes y es un día muy grande para el tequila hoy porque es un plus para el tequila mercadológicamente el pueblo el mundo los jóvenes quieren la naturaleza no como los viejos que ya no saben lo que es eso destruimos los ríos destruimos todo hoy los jóvenes quieren oír esto el tequila yo les voy a contar un poco de historia hace 27, 26 años que empezamos en Estados Unidos estaba un tequila que se llama Montezuma así como suena y vendía más que cuervo es un tequila baratísimo cuando llegamos ahí oye hazme un tequila barato que nos queda no, no, no el tequila tiene que tener calidad porque ve tú la planta cuánto tarda de tiempo esto y lo otro mira si vas a hacer un whisky se va a dar en cualquier parte del mundo si vas a hacer un ron caña en cualquier parte del mundo y cada año así cada producto y el brandy igual la uva en todos lados pero tequila no tiene que dar una categoría especial y hoy lo que le están dando gracias al consejo regulador que ha hecho un papel sensacional es nuestra riqueza entonces eso es lo grande de tequila ahora con este plus hay que nomás hacerle mucho ruido porque tenemos un buen secretario de turismo que es bueno para eso y va a dar este plus a decirle a todo el mundo que todavía cuidamos eso eso es importantísimo nosotros somos proveedores de de vidrio de Diallo que es la empresa número uno del mundo de vidrio de vidrio de vidrio de vidrio de vidrio de vidrio julio bueno pues estos acabo de yo todo lo hicimos toda la fábrica lo hicimos de chatarra ya vamos comprando cosas nuevas y acabo de comprar un monte cargas nuevo y me llegan los de Diallo y me dicen oye te damos 5 años de plazo porque todos tus monte cargas tienen que ser eléctricos si no no eres proveedor nuestro se siente el golpe así porque acabas de comprar y son carísimos pero esa es la realidad en el futuro miren yo nomás doy gracias a Dios de haber llegado a Guanajuato yo no creo que haya triunfado en otro estado como en Guanajuato todas las empresas que llegaron a Guanajuato no crean que las engañan son empresas grandísimas que tienen su embajada que si estudia y ve y recomienda yo como changalero llegué aquí llegué a Pénjamo el día que llegué fui personalmente a sacar mi licencia de funcionamiento porque el consejo regador me pedía todos esos detalles igual y me la dan en el mismo instante de derecho 50 pesos le contaba yo eso a mis amigos empresarios en México y me decían tú fuiste a otro país no puede ser bueno era así llego a Salubridad y le digo oye no tengo ni baño pero necesito la licencia pero la vas a tener te doy 6 meses de plazo órale ya me entiendes entonces pura facilidad a mi como changalero imagínate a las empresotas este éxito es gracias a ustedes han sido un gran país ustedes y luego con las noticias que tenemos diario hoy yo cuando oigo hablar a mi a mi gobernador que es Rodríguez igual que yo digo yo el día que lo oía hablar hablando de los empresarios así me daban ganas de abrazarlo ¿por qué? porque ser empresario en este país ya es lo peor que hay ¿no? ya se siente uno ya no quiere ni decir que soy empresario ¿no? pero aquí en Guanajuato todavía tenemos orgullo de ser empresarios porque tenemos un gobernador que nos apoya y por último les prometo digo que voy a voy a ser guanajuatense porque lo siento de corazón y hasta que me muera no les voy a fallar director general de casa Corralejo muchísimas gracias y a continuación atendamos el mensaje del gobernador del estado de Guanajuato con ustedes Diego si no es Rodríguez Vallejo muy buenas tardes a todos saludo con mucho gusto al presidente municipal al presidente Agoyo Gregorio Mendoza gracias a la profesión de Santubirio y municipio a la secretaria de Ambiente María Isabel Ortiz Mantilla Alejandra Aguilar Ramírez directora de geomática información ambiental y territorial de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Territorial de Calixto saludos al gobernador de Paro por favor también de igual manera le doy la bienvenida a Martín Muñoz Sánchez comisionado técnico del consejo regular de Tequila C gracias Martín Juan José Rodríguez Luner secretario de Turismo gracias por acompañarnos gracias a don Leonardo Rodríguez Moreno usted ya es buena patencia don Leonardo no lo habíamos dicho pero usted ya es aquí de casa guanajuatense no es el que nace es el que decide hacer su vida en nuestro estado igual que Marisa son bienvenidos a Guanajuato y gracias por recibirnos aquí en estas bellas instalaciones a la diputada federal Karen Michelle González Márquez gracias diputada por acompañarnos en este distrito Ramón Alfaro secretario de desarrollo económico muchísimas gracias a los alcaldes a las alcaldes gracias a todos que nos acompañan empresarios tequileros los integrantes de cámaras asociaciones líderes del comercio medio de comunicación miren es un evento muy significativo ya hemos estado aquí un año con don Leonardo bueno del otro lado de la comunidad de Corralejo y estuvimos allá firmando un convenio con don Leonardo Alfaro porque ya estábamos viendo muy cercana esta problemática que se sigue dando compleja de de los deforestación que se da es triste que existe pues este este tema que nos ocupa y que creo que ha sido una cierta parte de Marisa tomar el toro por los cuernos y no evadirlo negarlo sino buscar como generamos mecanismos que nos permitan garantizarle a los productores que su parcela será certificada y podrán vender tequila y porque no decirlo también a quien engañen aquí el problema es que espero que no pisar callos pero muchas veces los que te venden las plantas son los que te animan y tú darle y darle y hasta meterle dos líneas más y a veces hay que ser responsables hay que buscar mecanismos por eso este instrumento a mí me gusta mucho porque nos ayuda a acercar este mapa de compatibilidad de cultivo de la calle de Buenapurto es para todos cualquiera lo puede ver no es tener información privilegiada lo pueden descargar desde la página de la aplicación ECOAPP ECOAP y ahí viene Agaves entonces cualquier usuario cualquier campesino puede ver la compatibilidad de sus tierras con el terro ¿por qué? porque si no muchos van a estar engañados sembrando lugares deforestando lugares que después lamentablemente por la falta de certificación no van a ser susceptibles de que estén comprándose las tequileras entonces creo que es un gran instrumento por eso quiero felicitar al esfuerzo que hace Marisa al frente de la Secretaría gracias Marisa es un esfuerzo muy importante y la verdad hay que seguirlo apoyando este este mecanismo me gustó muy fácil de visualizar y yo creo que vale la pena que lo sigamos desarrollando pues esto finalmente hay que decirlo estamos a favor del desarrollo lo decía Leonardo en Guanajuato al empresario lo vemos como el amigo como la persona que genera riqueza y lo hemos dicho muchas veces la mejor manera de acabar con la pobreza en este país es generando riqueza y la riqueza la generan los empresarios y a nosotros como autoridades y a los alcaldes y gobierno del estado nos toca ser facilitadores para que los empresarios inviertan su dinero no sean estorbos no sean trabas sino al contrario facilitar que puedan abrir su negocio creo en lo que ya es mucho lo que implica mucho el animarse a emprender un negocio como para que lo que te encuentre sean trabas de tu gobierno al contrario estamos en gobiernos proactivos que les digan vengan inviertan en Guanajuato de todo el mundo son bienvenidos y vengan y desarrollen esto que nos gusta a nosotros que es la productividad pero por otro lado así como el tequila es un orgullo de nuestro país y es un embajador hermosísimo porque todos te preguntan acabo de estar en Islandia y luego lo mexicano tequila tequila es como nuestra marca que ya que traemos grabada los mexicanos y es un pues es un orgullo porque es un un producto que da empleo a muchísimas familias y que genera mucha riqueza y que aparte nos lleva con una imagen hacia el mundo entonces hay que cuidarlo hay que cuidar este producto hay que trabajar de la mano con los alcaldes con los campesinos con las asociaciones con los productores y hacer una buena sinergia la verdad que este trabajo que está haciendo el MAO permite planificar con mucha responsabilidad estas plantaciones de agave tequilana la nueva variedad azul que es la que más solo la que está desarrollándose con buenas con un buen criterio ambiental y ahorita platicábamos con Marisa y yo en el en el en el en el recidio que mucho de suerte que se hizo en Guanajuato con el plan de ordenamiento territorial y ordenamiento este ecológico habla de esta facilidad que nos da con los municipios de trabajar en esto en avanzar rápido en esto pues hay que seguir trabajando en ese sentido y la verdad decirles a los alcaldes de estos siete municipios que son Navasolo Puerámaro Guaníbaro Manuel Doblado Pénjamo Purísima el Rencón y Romita que hay que estar muy muy atendientes trabajando de la mano cuentan con nuestro apoyo y vamos a revisar cómo podemos ir fortaleciendo y que este sea un mapa de guía una ruta en la cual podemos este trazar nuestra estrategia la verdad que es una industria muy noble que hay que seguir apoyando y fortaleciendo sin duda me gustaría a mí así como estado amenado apasionado y haciendo nuevos haciendo siempre innovando pues que ojalá surjan más marcas aquí en Guanajuato más tequileras ese es mi mayor deseo si ya producimos el 13% del agave nacional pues que bueno que tuvimos más productores de Guanajuato sacando tequilas con la marca Guanajuato ese es mi mayor deseo y también pues Ramón hay que apoyarlos hay con fondos Guanajuato hay que hacer un buen programa para que se fortalezcan las marcas de Guanajuato este digo ya es es importante lo que se está produciendo entonces pues ahí está ahí está el mapa es muy claro de los 7 municipios que mencioné que son los que tienen dominación el 64% de su territorio lo dicen mapas es compatible con el cultivo de la gala solo hay que saber cuáles son esos 64% que es compatible y desarrollarlo y el 35% que no es compatible pues cuidarlo de verdad cuidarlo porque si es importante que sigamos cuidando nuestro medio ambiente ya lo sabemos Guanajuato tiene 23 años naturales ¿cuántos años? 23 del estado 32 ya con los municipios y el tema federal pero en estos pues está el 80% de nuestra flora y fauna prácticamente nuestra fauna silvestre está concentrada son lunares que quedan en nuestros municipios hay que cuidarlos mucho hay que protegerlos y eso los encargamos porque porque si es importante entregarle a nuestros hijos a nuestros nietos pues un estado mejor que encontramos vamos a trabajar de la mano con ustedes pues bueno no me resta para decir desgracias no quiero alargarle más por eso va a ser sin media y no han comido no hemos comido ya me checa a veces que Goyo y yo fuimos al mercado echarnos un taco de nopal pero nomás fue un taquito usamos tanque de 90 litros no nos llenamos con eso entonces ya he encontrado la de Goyo que no quería firmar aquí está aquí lo va a firmar en mi presencia como gobernador saben que tengo fe pública entonces así es que vamos a pedirle decirme Goyo y podamos decir misión cumplida voy a pedirles a los alcaldes que firmaran se pongan detrás de nosotros para salir con el convenio adelante Goyo fírmale pues muchísimas gracias a todos que Dios los bendiga arriba el tequila arriba Guanajuato arriba Jalisco por supuesto y arriba México gracias gracias